La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.land Hola, ¿qué tal? Quizás César Gildebrandt haya hecho una de las peores entrevistas de su vida, la entrevista a Pedro Castillo, y nadie entiende que un ser tan absolutamente turbio como Nicolás Lúcar sea todavía una fuente de información exclusiva y primordial para este país. Pero bueno, hablemos del presidente, hablemos de lo que dijo, hablemos de lo que no dijo. Para ser sinceras antes, comentemos que Gildebrandt no logró un titular bueno ni una buena pepa, ni siquiera cuando analizaba a posteriori en otras entrevistas la entrevista de Gildebrandt en sus 13, dijo nada novedoso que no supiéramos, sin contar que el clasismo se le salía por los poros. Pero bueno, en conclusión, ¿para qué te sirven unas preguntas rimbombantes, rebuscadas, si tu entrevistador sabe cómo eludirlas? Aún peor es la de Nicolás Lúcar, que más bien tenía la intención de hacerle una entrevista show, la típica entrevista a la celebrity, la de el presidente nos abre las puertas de su casa, el palacio de gobierno, le enseña su baño, en fin, el despacho, y le dice, bueno, en fin, soboneos de toda la vida de Lúcar con el poder. Recordemos que fue geisha. Un asco. Hoy las redes se vuelcan para cuestionar al presidente que no contesta nada, que no sabe, no opina y sobre todo no está preparado. Mejor sería que nos floreara bonito, que citara de memoria Calderón de la Barca, que supiera tocar la flauta traversa. ¿Qué es estar preparado? ¿Haber estudiado en Harvard? ¿Haber sido el rector de una universidad como Fujimori? Ay, 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 el clasismo que nos atraviesa. Todavía toda la sarta de presidentes corruptos se consideran mejor preparados que Castillo, el hombre del pueblo. Mejor preparados para robar estaban. ¿Para qué han servido tantos papeles y pergaminos, estudios en el extranjero, si todos han terminado en la cárcel o en el más allá? Yo creo que al menos Castillo no se esconde. Pese a su experiencia política, sindical admite que le sorprendió convertirse de la noche a la mañana en presidente y que está, pues, aprendiendo. Si en efecto, lo que Hildebrand llama candor, es aprendizaje sobre la marcha, ¿no? Por lo menos cada vez que Castillo le ha cagado con un nombramiento, ¿no? Y se le ha señalado su error, ha rectificado. Eso, claro, es estar en proceso de aprendizaje y en escucha activa. Todos esos ya están fuera del gobierno. Hoy lo entrevistará CNN y a ver qué resulta. Lo que es claro es que nuestra opinósfera va a seguir diciendo que Castillo es la nada cuando oye tampoco es que no haya dicho nada de nada. Eso es lo que quieren que creamos sus adversarios políticos. Ha hablado, sí, por ejemplo, de que su gobierno viró para hacerse cargo de la emergencia sanitaria y no lo está haciendo mal. Está también cuidando los índices económicos, ha deslindado con dictaduras, ha señalado que va a interponer recursos contra la ley criminal del Congreso para recortar participación política y anular los referendums. Y que no conoce a Carellín Lalovista. Puedes decir que no le crees, pero sí está respondiendo. Conclusión, no es que Castillo no hable, es que no les gusta lo que dice. No es que Castillo no esté preparado, es que Castillo no estudió en su colegio. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, apasionante.pe Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachay.lac y encarna tus sueños. yachay.lac, tu tienda online hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡ hani! ¡otz clumsy transmittil lee entre las personas en frente y inox sana! ¡A laelve con New Salz點 Más de Prueba! ¡Tolly Rosical! ¡Suscríbe al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!